Música 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 Muy buenas de TDS Inversitas, soy Venga y Bienvenidos de una mi canal, he estado aquí de nuevo en Motelal En duelo por equipos con clase de ingenio, ah si ¿Por qué? Pues porque estamos ahí con lares Mira, aquí, que guapa, mira que guapa Ay que bonita, ya cuanto tiempo es, chiquitina Venga, corre, ya está, deja de un tenias Y corre, y coge ese Kiko ahí a lo lejos ¿Uso coja? Música 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 Primero ahí No, no, oh Cagada, 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 grosa Grosa, grosa, no tenia que disparar Tanto a la pared y tanto prefire Música 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 Vale Me cachis, voy muy a lo loco Too much Too much a lo crazy Pero bueno, es que si está ahí quieto de campeo Vale, esto no llega, tío, eso no llega Tú creete que sí, a ver, tú creete que sí ¿Puedo hacerle el troll ahí? Si por la cual, si no, me la pela ¿Está todo aquí, mi ultracilla? Tengo ahí arriba, tengo ahí arriba Ahí arriba estaba, ahí arriba Estoy yendo pasos, demasiados pasos Y sí, estaba ahí, estaba ahí ¿Sigue ahí? ¿Cómo sigue ahí? Dime que lo han matado ¿Ese de ahí? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Se muere, muere! ¡Venga! ¡Makachis, makachis! Tendría que dejar a sencillarte un poco a la Alex Todo se ha dicho ¡Ale! ¡Arrea, arrea, pam! ¡No, no! Y va Y me cambio a mina ahí ¿Me va a salir en la cara? ¿Me va a salir en la cara? No Va a salir por ahí, por ahí, por ahí 3, 2, 1 Está ahí, le has dado, le has dado Le has dado El lío Nos vamos a ir por su base Lado derecho De excursión ¿Me campeas? Don't worry No problem Yo también voy de excursión Voy de excursión a tu casa A meterte el resto ahí Que quiere comprar Pero nadie Se están liando Se están liando Tienen que colarnos Sin que nos vean No hay nadie por ahí ¿Los snipers dónde se han metido? Mira que encima la van a liar a mí, tío Que no veo sniper por aquí Que no veo ningún sniper ahora por aquí, tío Eso es mal Mira, justo uno Mira, justo uno Bien Vamos a ver dónde puede estar el otro Por aquí No, no, no No, no Ah Creía que no me había visto Pues sí, me había visto Y se sabe que por ahí también se dispara Dame O sea, qué cara Además, ahí si te existe No puede ser esto No puede ser esto Slide, slide Muy bien Planta la mina Planta la mina Perfecto Pero hay que entrar Hay que entrar No De verdad, tío Están ahí de camping Playa Nada Me hicieron la flash en mi cadáver Dale, dale Que está Por ahí arriba Aprecio ver a alguien Muere, muere, muere Bien Así me gusta Además, se llama Bien, bien, bien Que bien Perfecto Perfecto Me la juego Me la juego Me la juego Y Pamba Se la comió el slime Estoy jugando Demasiado Viene por aquí No, 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 no Oh Bien Corre, corre, corre Antes que me vengan por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Fuera Ya no está Mira, ha hecho magia ¿No lo ves? Ahora no lo ves Eh, que está por ahí Está por ahí Están por ahí Están por ahí Están por ahí Están por ahí Los dos Lo ves, ya no lo ves. Perfecto. Me viene otro por aquí, me viene otro por aquí. ¡Ah! Ya lo ves, ya no lo ves. ¡Mierda! Ahora lo ven a mí. ¡Me caches! La caga que han de hacer. Bueno, está claro. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Madre mía, ¿qué haces aquí? Ahí está. Ahí está. Eso cae. Pues no, nada más. Yo plantando un Kiko ahí en medio y me cago en la leche. ¡Me asume tu cabeza! Venga, 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 venga. ¡Va mía, va mía, va mía, va mía! Ahí fuera. ¡No! ¡Ah! He pensado en este sniper. ¿Puedo? No puedo, no, no podía ir. ¡No, no! Venga, corre. ¿Sabe por la izquierda? ¿Por la derecha? ¿Por arriba o por abajo? No sé, tío. ¿Dónde cae? ¡No! ¡Para aquí! ¡Hola, tío, venga! Si te giré toda la barbilla. Te inloqué la barbilla con las balas. ¡Ay, compañero! ¿Qué pasa ahí? La carga rápido, la carga rápido. Me he tirado su... No me he tirado yo, pues me he tirado yo, va. Fuera. ¡Madre mía! ¡Corre, compañero! ¡No! ¡No hay pa! ¡Sigue ahí! ¡No se mueven, tío! ¡En serio! Ponme en los comentarios porque estoy flipando. Que es que se puede ir todo el mundo en un sitio. O sea, me pongo ahí. O sea, como si no me quedo aquí. Aquí. Ya que no hemos montado la partida. ¿Asoma alguien? Vale, disparo. ¿Que no? Pues no. No. Por saco, coño. Venga, diga así, compañero. Vamos a meterme ahí. Eso para ahí, hombre. Al abierto. ¡No! En fin. O sea, ahí lo que veis. O sea, es que no se mueven. No se mueven. Espera. Mira, soy nivel alto. Madre mía. Es que tiene complejo de parapléjico. Te lo juro, la peña. O sea, no me muevo de ahí ni que me pague. ¿En serio? ¿A atrás de la pared? ¿Qué mierda? Que lo tengo que me ha puesto. Que estoy esperando todo el rato a donde lo toca. Ataba por saco. ¡Hombre! Ataba por saco. No. Uh. No casi. Madre mía. No. 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 Solo limpieza. Limpieza, camperos. Que, o sea. A mí me le hago un favor. Porque se va a poner tan boldo de no moverse, tío. O sea, no se mueven toda patria. Mira, aquí estoy fofo. Estoy fofo, coño. Que no te mueve. No te mueve. Que espera. Compañero. Si no te mueves en todo el rato, que esperas. Madre mía. Venga, hay flashes. Oh my god. Además, no sé a donde quería tirarla. O sea, le salió bien. O sea, no sé de verdad a dónde me dices. Pensaba tirarla y dices. Está solo ahí. O sea, no iba a aparecer yo. Le habría tirado por tirar. O sea, en serio, tío. Pues sí, en serio. Tiene que se acaba él. Perfecto. ¿Y qué carajo pasa aquí? Pues eso es lo que pasa. No, 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 no. Venga. Venga ya, papu. A ver. Otra vez al campero de turno. Madre mía. Mira, además, ojete donde se ha puesto, eh. Que no se mueve de ahí. Cuidado que no se va a mover. No se va a mover, eh. O sea, vamos a ir a por él porque no se va a mover. Mira, aquí justo está apareciendo en la cara. Justo aparece un tío en la cara. O sea, este ya. En serio, estoy casi... A ver. En serio, no me va a petar el container. A ver. A ver si ya está muerto. Ok. El campero. Míralo, míralo, míralo. Míralo cómo está el campero. Que no se ha movido, tío. Que no se había movido. Es que no se había movido. Es que es impresionante, tío. O sea, ese tiene anclas en los pies. O sea, que no puede. Le pesa en los pies, ya. En serio, este ya empieza a ser muy, muy chunguele, tío. De verdad. A ver, cógeme alguna bala, tío. Están de oferta, ¿verdad? Me lo roban. Muérete, muérete. Ahí, bien. No. No, 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 no. Mierda, este tiene buenos auriculares. El, bien, bien. Lo que hay que ir por un lado, se me gira. Eh, ¿qué haces ahí? Ese era hasta buen auriculares. Confirmado. Seguro. 100% real, no fail. Medio un link. Este. Madre mía. Compaño, yo te vengo ya. Cuidado. Cuidado, cuidado. Que viene, que viene, que viene. Que viene, que viene. Si, no, si. No, 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 no. Que hay, que hay, que hay. Madre mía, madre mía. Tiene que estar más todo ya que un, que un yo que sé. Madre mía, si está. Me lo flipa. En fin, cosas que pasan. Esto que pasa con Lones por LAN. Tarde, tarde, noche. Llegas a casa ahí, tarde. Me he hecho, pues vete. Y ya está. Las pelotas de... Me cago en la leche, tío. Te voy a meter yo. La de mía. Donde no da el sol, hombre. No, no, no da el sol, hombre. ¿Sabes qué te digo? Esto también. De propia. Madre mía. Quiero saber dónde estás. Pues un poco, un poco. ¿Para qué negarlo? Mira. Esa, esa. Para allá, para que se acoja el campero. ¡Campero! ¡No, míalo, míalo, míalo! Y haciendo la sucia ahí tumbadete. Madre mía, tío. No. Vale, ese tío ha soltado ese pama. Madre mía. En fin. Así que nada, chicos. Este se ha soltado hace un lunes. Que ya uno viene ahí reventadete. Pero con ganas de repartir un poco de plomete. Y nada. Como siempre, espero que os haya gustado. Os haya encantado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.